La verano, la verano, la verano... La verano, la verano, la verano... La verano, la verano... La verano, la verano, la verano, la verano, la verano... La verano, la verano... Hostia, ¿qué dices? Mira... Mira, no, estoy jugando a la pelota como un fantasma. Madre mía, es un fantasma brasileño. Uh... Ok, I'd like to know where this is going. Uhhh, bueno, quiero saber dónde está pasando. Quizás no antagonizas a quien sea. Uh, ok. No nos da un raro, ¿no? Radio gente. Creo que tienen un sentido de humor. Oh, ¿qué fue? No quieres jugar más? ¿Dónde está? Míralo, míralo, está ahí, está ahí, está ahí en la pared, míralo Vale, pues me piro, eh, adiós, eh No, pero ya paren Ah, vale, ya está, ya está, ya está bien Ah, no, ¿qué? ¿Dónde está Jonas? ¿Jonas? Ay, de verdad, qué pesaditos El agua El agua Eh, aquí hay algo, eh, al reflejo Pero otra vez Pero ya paren Ah, no, eso es lo de girar, ¿verdad? No me deja, eh, es que sigue girando Ah, vale, que tengo que, sí, flipo Ya está, no estoy dando clic Tengo que encontrar el Vale, más lento Ya sé Ya encontraré ahí el puntillo Sí, aquí, eh, la sombra, mira Sí, aquí la sombra, esta, eh ¿Cómo se mueva? O algo ¿ все? No, ahí hay otra pieza, ahí otra piedra aquí Ah, ghost ¿Eh? Ah, ghost ¿Qué crees que quieren? Aquí hay algo ¿Eso también? ¿Eso también? No es esto, es esto, es esto Ahí arriba tiene que haber algo, sino para qué Vale, no hay nada, bien, me parece maravilloso Para abajo, para abajo, ya nada, para abajo, vamos a la arma ¿Todo otra piedra? ¿Todo otra piedra? ¿No? Tecimo, Fresher. Peterhoff, Arizona Oh, ha, 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 I remember this Los dos Jacks cortaban sus... Jack Mitchell y Jack Ladley, que se acostumbran juntos todo el tiempo. Y cortaban sus naves en esta mesa en una... bueno, una vez. No te preocupes, ¿no? No, por favor, siga. Olvete. ¿Es eso Noma? ¿Eh? ¡Ah mira, sí es ella! ¡Ah! No, 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 ¿ok? Just no move. No, no. Just no... ¡No, no, no! Come on, it's... us. You can see it's us. It's me and Jonas. Esta noche ha convertido en un pan de pan de pan de pan. Realmente rápido. Y estoy viendo cosas y olvidando cosas... y ya he bajado una vez. Y... es horrible. So... ¡Era vez que te hemos visto desde el piso! Esa es la nona de verdad Parece que si verdad Que tal de verdad No soy un zombie No, a ver, a ver, no un momento No un momento Está muy nerviosa nona Vale, parece que esa nona es la de verdad Esa es la de verdad Esa es la de verdad Así que estará en la torre de comunicaciones Me he equivocado de botón La foto de la pelota Es que miren como dos metros Los fantasmas estos, eh Seguro que son los fantasmas De la gente De los militares que se hundieron Seguro Es aquí, ¿verdad? Si es aquí, es aquí Donde tiene que estar Ren ¿Por qué te dejaste de mí Flipar el switch Back to the bridge? Para ser honesto Esperaba que te acercie De que te acercie Y lo hagas tú mismo Pero... Vale, tiene que estar allá arriba Tiene que estar allá arriba Por cojones Espérate, voy a acercar a ese pozo Un momento Seguro que no pasa nada Voy a acercarme a este pozo Seguro que no pasa nada ¿Ves? No pasa nada Está abriendo la puerta No decís un buen señal, eh Nos dice una muy buena señal Que será la puerta abierta Ahora lo veremos Hola, vaya bien Mira, sí, ya está Está abierto, está bien ¿Es este de verdad? ¡Oh, Dios mío! Clarissa ¿Puedo manejar a ella? ¡Ay! ¡Soy la persona que necesitaba a la bebida hasta que era 14! ¿Tienes, como... ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? ¿Otra vez no? ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Ostia! ¿Que está ahí? ¿Que está ahí en el miedo? ¿Que está ahí en el miedo? ¿De acuerdo? ¿De dónde va? Ah, mira, ahí está la... ¡Ostia! ¡Cállate! ¡Otra vez no! ¡Sleepwalking! ¡No sé cómo he, ¿qué, bella, sabía que todo esto... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mámon, pal! ¡El vecino están aquí y quieren tomar grado! ¡Es esto no es un tipo de dracculapas! ¡Otra vez no que yo merezco! ¡R doctrine! No sé si se recuerda pero la última vez que nos entramos necesitamos uno de estas cosas para tirar de esto así que... la verdad no puedo olvidar de ahora mismo Sí, me imagino, me imagino ... ¡Cállate! No se ve a la casa. No esta. Me cago en... Esta luz es roja un momento. Oh no. De coño esta Ren ahora, enserio. Ah mira ahi esta. No, no, no. Quizás no deberíamos ir a él. Ren, ¿puedes? ¿Me escuchas? Yo sé que dicen que no pruebas a alguien. Mírate al triangulito. Me ha gustado a alguien. Esto es un poco diferente que una trampolina. ¿Es esto? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¿Estás...? Car... ...to... 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 ...so... ...so... ...no... ...se... ...estrenciado. ...de... ...no... ...es aparecido. ¡Yo tampoco me voy a dar cuenta...! ¡Que se ha desvanecido! ¿Estás... ...en... ...Ren...? ...Ren... ...Kid... ...albergue de voz... ...voices... ...sometimes... Ah vale, que está allá atrás, está allá atrás, Jonas, aquí. ...But... ...do... ...no... ...speg... ...un... ...yo... ¡Oh, mira, Jonas! ¡La vieja! ¡La vieja! Era una especie de hechicero que nos mantenía encerrados, a los fantasmas. Y ahora que se ha muerto, quieren salir. Era una especie de hechicero que se ha muerto. Era una especie de hechicero que se ha muerto. ¿Está? ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mete! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Sí, solo... ¡Dame un segundo! ¡Dame una semana! ¿Por qué? ¿Por qué es esto...? ¿Por qué? ¡A ver, gracias por venir, por favor! ¡Por supuesto! ¿Por qué es esto suceder? Quiero decir... Yo he estado aquí. He visitado este lugar como 15 veces. Las islas hauntadas, Ren. Como hauntadas con recuerdos o elevadores en su periodo hauntadas. El segundo... ¿Alguien...? ¿Está funcionando? ¡Pues la asamblea de ganas! 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 ¿Se sabe cómo incluso trabajar esa cosa? No parece así. ¡Ugh! ¿No puede que nadie trabaja una radio de dos? ¿No todos tienen ese, como... ...un truco o miro que les trabaja el cb a veces para divertirse? No, no. Creo que era nuestra asamblea, entonces. Es un poco de corte hacia la torre de comunicación, si vamos a través de esta venta. No debería pasar demasiado. Creo que está en realidad. No de esta parte. Es un pequeño lato. Yo puedo verlo desde la venta. ¡Uy, espérate, espérate! Que he visto algo. Anomalías. 3 de 12. ¿Esto qué? ¿Esto qué son? Ah, vale. Estos son los coleccionales, ¿no? Las piedrecitas que he ido... Que es algo extra. Que es algo secundario. Vale, entonces ya solo falta Clarissa, ¿no? Porque si no, no están en la torre. Y yo tengo aquí a Dren. Se lo falta a Clarissa. A saber dónde está, porque joder. ¿Ves esa? Ahora bajo por aquí. ¿Está abierto? ¿Está abierto? No. 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 Después de una buena dosis y me encantó para la tosir un rogata al tío este Aquí joder hay algunos puntos donde se mueve un poquitín el personaje De nada muy poquito Está super enamorado Creo que podías hacer que acabasen juntos Si no recuerdo mal hay varios finales en este juego y tu podías escoger si estos dos acababan juntos Podías escogerlo Podías escoger si hacer las paces con la pelirroja Podías escoger llevarte bien con la hermana No me acuerdo Pero había varias líneas temporales O sea, varias líneas argumentales Que podías escoger el final de esa línea argumental ¿Pero nomás? ¿Pero nomás? Supongo que con las opciones estas que estoy dando ya ahora Esa es como el segundo brownie Esa es como el segundo brownie Esa es genial No necesito No necesito No necesito Solo necesito ahora Oh, Dios Pero no necesito ¿Pero que has descubierto lo que está pasando? ¿Tienes que saber algo? ¿Tienes que saber algo? ¿Tienes que... No necesito decirte la verdad No creo que no quieres saber No necesito 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 ¿Tienes que hacer? Sí, totalmente Esa es Maggy Adler Maggy Adler Sí, ella tiene un barco Ha... Ha... O sea, la barco es todavía aquí Pero no es que no es que ella es muerto Su casa... Manor... O sea, es detrás de una gran puerta Se puede verla aquí por Main Street No, I sé Pero la keys a la puerta Aquí Sonido Mi hermana, Alli, trabaja en la ciudad de la ciudad Ella tenía que enviar a esa mujer su mail cada día Sé que tienen la clave Ok, entonces... No, 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 no No, no, no No vamos a ir con el plan El primer plan Puesto por el residente de la grupo ¡Burnout! ¡Burnout! ¡Vamos! No soy un burnout Bueno... No estoy diciendo que es el mejor plan Pero... ¿Qué otro plan es realmente, Jonas? Oh, no sé Fixar la radio Find Clarissa Set fire En la mug shop Y estos son de la cabeza Sí Sí Estoy muy preocupado por Clarissa Pero... No sabemos dónde está Clarissa I'm not saying literally do that I'm just... There's other things we can do Hehehe But there isn't Ren Understand It is completely your fault that we're in this to begin with What? And now you want us to trust you when things are really bad? Come on, Jonas, this is nobody's fault Ghosts are never anybody's fault, certainly not ours Yeah, guys This isn't really a productive It should be obvious To even the cheap seats That you're the only new weirdo Who throws this whole social harmony thing we got going on out of the way I mean... We all grew up with each other Guys You know there's no television cameras here, right? Take the energy down a notch Alex, I am not putting my life in his hands This whole thing has been a complete joke to this guy I can't believe you're even kind of defending it Pero si yo estoy defendiendo a nadie I know you said Ren is like harmless or whatever But I'm over giving him passes And you should be too I don't need a pass from you Guys Stop it Stop The collective neuroses call a truce, okay? Yes, please Look, I don't care what caveman Jonas says There is a boat at Maggie Adler's house And the key to her house is back on Main Street And the backup plan for when this thing fails spectacularly Is two of us have to stay here by the semi-functioning walkie-talkie Fine by me Alex has the radio Are you okay to go into town? Not that you... Not that you wouldn't be okay Yeah, it's not like... You know... I'm fine Whatever, I'm ready She shouldn't... You shouldn't go alone We don't need like three of us up here Yeah, I'll totally go It's my... Like, brilliant idea or whatever Are you kidding? Your food is gonna start kicking in any second Beyond that you're completely unreliable basket case Joder Jonas You... Just shut up Both of you Sorry Okay, keeping in mind who you've been able to depend on the whole night Yes, keeping in mind who you're tired of Keeping in mind who's taller Who do you want coming with you? Yeah, your oldest pal Oh my god Jonas Jonas, let's go Thank you What? First you let me sweat it out for like two hours in the woods And to go down there around the side And now you're still picking him away? Him? 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 Ren, come on It'll be fine We'll watch the walkie talkie Ren, we're still... We're still doing your whole plan you came up with Who cares if you're on the home or the away team? I want to be on the Alex team I want to feel like... Like... I want to be like... Just... Just... Fine, whatever Have fun you two Ay, por favor Que quiero que te quedes aquí con Nuna, gilipollas Es que, en serio En serio En serio Por favor, en serio, eh? En serio, gilipollas, que quiero que te quedes aquí solo con... Con... Con Nuna ¿Sabes? En serio Hostia, sale en azul ¿Por qué sale en azul esto? Es los códigos morse No sé por qué sale en azul Pero vale Espérate, ¿puedo hablar con ellos? Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Sí, mírame, Saluna Voy a hablar con él Voy a hablar con los dos No, aquí We're still friends, Ren If Missy's sixth grade birthday party couldn't split us up, this certainly won't Good luck with the thing, Alex Joder, qué frío, madre mía ¿Estás, eh... Siento mucho mejor desde la última vez que te vimos? No sé Como... Tengo el fluido, sinceramente Pero, lo que sea Rallyo, solo vuelvo con la llave De cara me siento mal Por haberle dejado ahí Pero es que lo hago por su bien Para que se con Nuna Y también es cierto que se acaba de comer un brownie de marihuana O sea... En cualquier momento le sube, eh Ah, me siento mal No se va a dar Vale Espera, ¿y por dónde? Uy, otra vez, ¿por dónde tendré que ir? Vale, tendré que ir por abajo Vale, 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 por abajo, por abajo Claro, es que ahora que lo pi-